Bueno hola gente, estamos acá en un nuevo video en el celular de HoliPP, TNP Premium como no Premium en la descripción. Bueno gente, en este video le hice stream sniping a un amigo que la verdad que lleva bastante tiempo en Twitch, van a tener su Twitch en la descripción. Así que bueno gente, para este video pongamos una meta de 135 likes, ya se iban a llegar porque ustedes son cracks. Y para la gente que es nueva, no se olviden de suscribirse que es totalmente gratis y si les gusta el contenido me ayuda muchísimo. Y también si después no les termina gustando, se pueden desuscribir totalmente gratis. Y además, encima falta muy poquito para los 4K gente, así que de verdad me ayuda mucho. Así que sin nada más que decir, espero que les guste el video, los dejo con la intro. ¡Adiós! Ah no, no es el Levio, ese no era el Levio, no era, no era. Flasheó una banda, flasheó una locura gente. WTF, ahí está el Levio. Nos vamos a poner mi item en el inventario, tenemos que guardar bien las pociones, se está cayendo un poquito a pedazo el Mr. Levio. Eh, vení vos, sí, dale, a vos te quería ver, a vos te quería ver, sí, déjamelo, al Toy, déjamelo, déjamelo a la concha de tu tía, vení, vení para acá. Nos tiramos mi item, mi item la pasa un poquito mal con mi item, listo, se tiró dos pociones más, no se debe ni esperar que yo tengo fuerza a dos, le pegamos, ahí, bolita aquí, bolita aquí Johnson. Dale, dale, Levio, levio, potete un poquito, Negri, Negri, no voy a poder ser mala persona, pero potete un poquito, chichurón. Eh, vení para acá, vení para acá, Toby, dale, wey. Te moriste, Toby. ¿Por qué no se muera? ¿Por qué no se muera? ¿Por qué no se muera? ¿Por qué no se muere? ¿Por qué no se muere, Toby la concha de tu tía? ¿Por qué no te morís? Ay, no, mirá vos todos los que son en la fighting del Levio, ay, me tiré, igual le tiró, no, no, no me la conté que hay un natural Johnson, no me la conté el strike, no me la conté el strike que me van a hacer la de la fuercita doji, no, 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 mirá cómo me apunta ese ahí a la derecha, bacho, mirá cómo me apunta ese ahí a la derecha, tengo que tener un poquito de cuidado, Johnson, un poquito de cuidado, Smith, son una banda en la fighting del maldito Levio y yo, oso, no, me quieren taggear con Nacho Tag, boludo, what the fuck, what the fuck, no. No, segurísimo, Toby, 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 voy a matar el tío, juzgala, mío, encima que sos malo, papea una archeta, no me lo puedo creer. No, no, Levio, Levio, no es por ahí, mi Negri, no es por ahí, Negri, Negri, forcita do, forcita do, el Johnson, forcita do Johnson, me taggeó el Archer, me taggeó el Archer, no, no es por ahí, Levio, no es por ahí, no, cómo me están cagando, cómo me están cagando, me están haciendo la cagadete, Johnson, Smith, vamos, Levio, Levio, te moriste, te moriste, te moriste, Negri, Negri, cuidado, forcita de un poquito, no, no, se me tiró un kit, se me tiró un kit, gente, no, no, y me están taggeando el Archer, no, me la Counter Strike. Ay, no lo maté de culo, amigo, ¿sabes que no lo maté de culo? Me quité la botón, ah. Ahí está, sí, no, Pots. Ay, no te lo puedo creer. ¿Estás, aquí es el kit? Sí, pregúntame, pregúntame, Toby, pregúntame, Toby, pregúntame, Toby, sí, sí. Dios mío, Levio, te está cayendo un poquito a pedazo, mi negro, te está cayendo un poquito a pedazo, digamos, pero un poquitito nomás, digamos, dale. Cuidado, Levio, cuidado, Levio, te voy a sacar los efectos, te voy a sacar los efectos, ¿está aquí, Johnson? No, listo, le saqué los efectitos, le saqué los efectitos, se caga quemando. Escuchito, ahora no va a reír la puta, ¿qué te parió, Toby? Tobias Miguel, pega una banda encima de Tobias Miguel. Salí acá, Toby. Salí acá, Toby. Ahí, salí acá, pochito. Cuidado Leviu, poteate un poquito, mi Leviu rey, boludo tened un poquito de cuidado digamos, tened un poquito de cuidado digamos, le vamos a pegar la medusa de 0R, listo por aca, por aca, por aca Johnson, listo, le hacemos la envolvente, me esta fletchando con el Archertag 1, no me la conté Negri, Negri no, no me diga, no me diga que me estan taggeando con Archertag ni nada, que no se haya, no, no, no gente se tiró, o tiene bardo algo, tiene bardo algo, gente, listo, le sacamos el casquito, le sacamos el casquito, pasa un poquito mal, pero un poquito mal digamos, un poquito mal, Leviu, Leviu mi negro, no te potees, no, te estan repoteando, Leviu dale, Negrito, Leviu, Negrito, si gente lo mate, lo mate, vamos bien ahi, vamos guardando todo Leviu, me quito, 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 por debajo, por debajo, por debajo, por debajo , por debajo Ди agуда, 간 wayord, déjala bekwaaa, van uuuuh, what the fuck, what the fuck, no me Aguanté Ahí está gente, gente Sí, se regaló una banda Se regaló una locura Se acaba de regalar este chavalito No, no se da cuenta lo que hizo sin querer Gente, se regaló una banda Literal, what the fuck, que pega Es Messi Nah, what the fuck What the fuck, gente What the fuck que me saca tanta vida Tengo que ir para que no lo suchen Bien, bien, le cerré las puertas No, me la conté que va a dar 1562 millones Bueno Bueno, bueno, negrito Negrito, vamos, vamos, potete un poquito Potete un poquito, digamos, como para hacer sentir Tomás, como para hacer sentir la poteada Como para hacer sentir la poteada, me sacó el casco What the fuck, que se piensa que va a hacer Con eso, me está sacando una cantidad de vida impresionante Pero bueno, ya me volvió Me volvió el casquito Johnson, listo, ahora ya está No hay chance, se tiró mi ítem Mi ítem Johnson, tengo que tener un poquito De cuidado, digamos Sí, gente, todos mis partner ítems recuperé No, la persona más feliz del mundo Gente, está, le vamos a entrar a dar Corta, ni le vamos a preguntar Le mandamos mecha y fue, listo Bolinaki Johnson, Bolinaki William Vamos, vamos El chaval, no sé si se va a tirar algún partner ítem Yo no tengo ninguno a la joda, literal Casi me muero Pero bueno, esa gente se tiró, listo Yo me voy a meter a tu base Pedazo de gato Venite Listo, listo Le damos, le damos mandunga Le damos un poquito de mandunga Se la va a jugar ahí Este, chuve, estren, chuve, estren, chuve Estren, chuve, estren, chuve La pasa un poquito mal Un poquitito mal, digamos Como para hacer sentir Bolita ahí Seguimos con la forzita 2 La pasó un poquito mal Con esos segunditos Abrió la trap La verdad me parece que está un poquito mal Un poquito mal Johnson A ver si, gente Si lo podemos matar Carenson Ripping Gente Lo dije justo A ver si lo podemos matar Y ripió Así que F por el chaval Gracias, Negritz Vamos, vamos Vamos a pelear Uy, se le trabó todo, gente Se le trabó todo Johnson Pero bueno Es lo que No, brother No puedo Disculpa Disculpa, Negritz Negritz Disculpa Se te haya lagueado Pero bueno Vos me quisiste trapear Así son las cosas de hoy en día Bueno, gente Espero que les haya gustado el video Si les gustó No se olviden dejar su like Su comentario Que de verdad me ayuda muchísimo Para que se recomiende el video No se olviden ahí también De comentar Hashtag Rubia Porque resultina Alta hermosa Rezo si estás viendo esto Y bueno, gente También YouTube Sacó muchas suscripciones Literal De pasar a tener 3.800 días 3.780 Así que Fíjense Si están suscritos, gente Porque se suscribió Una banda de gente Y para no perderse los videos Pueden activar la campanita No tengo más nada que decir Así que los dejo con otro Adiós Adiós